Bueno, pues 10 años son muchos años, cuesta mirar atrás. Empezamos siendo 5 o 6 personas, cuando cotizábamos éramos 17. A día a día la empresa son 270 empleados, con lo cual nos sentimos muy orgullosos. La evolución no puede haber sido mejor porque también salimos a cotizar sin clientes y sin ingresos. A día a día la empresa crecimiento muy relevante, con filiales en otros países, un equipo muy profesional. La verdad es que echando la vista atrás uno tiene cierta nostalgia desde los inicios, cuando ahora ya somos una empresa un poco más estable, vamos a decir. Bueno, pues yo creo que el principal hito es el haber construido una familia que nos consideramos en Facebook. Ya éramos una familia cuando éramos 5 y seguimos siendo una gran familia ahora que somos casi 300 personas. Por el camino hitos han habido muchos. Han habido hitos de ser la primera empresa que ha conseguido instalar una tecnología española de reconocimiento facial en mercados internacionales, como por ejemplo Corea del Sur. Muy orgullosos de un hito de haber recibido un premio de manos de su majestad el rey a la mejor empresa PyME del año 2020 y un largo etcétera. Pero en definitiva yo creo que el hito más importante en el que todos los clubes muy orgullosos es ser capaces de cambiar esa interacción entre cliente final y banca donde hemos hecho la vida más fácil a muchísimas personas. Pues te respondo muy fácil. Yo estoy seguro que Facebook si no hubiésemos salido a cotizar no existiría. Porque en España básicamente todas las empresas tienen o la financiación tradicional, llámese banca tradicional o no sabemos qué hacer. Nosotros el estar cotizado nos ha permitido acceder a herramientas de financiación completamente desconocidas en su momento y con esa financiación pues la empresa ha ido pasando de ser una startup a ser una scale-up que es hoy. Con lo cual sin dudas y sin los mercados el Facebook no existiría, el proyecto no existiría. Bueno, somos ambiciosos. Entonces Facebook hemos empezado siendo muy pequeñitos, nos hemos convertido en una scale-up pero somos muy ambiciosos. Estamos convencidos que el proyecto con la ayuda de la financiación apropiada, gracias a los mercados donde estamos, tenemos capacidad de convertirnos en una empresa muy grande, ser líderes en la verificación de identidad digital y bueno pues seguir creciendo geográficamente con más soluciones. Donde antes teníamos solo biometría facial tenemos biometría del comportamiento, biometría dactilar y un largo etcétera. Seguimos siendo líderes con más de 200 bancos usando nuestra tecnología y queremos más. Pasaremos de ser líderes en el sector financiero a ser líderes en otros sectores como por ejemplo en los aeropuertos donde ya en España estamos en siete aeropuertos donde entras y con el rostro eres capaz de llegar hasta el avión pues esa tecnología es española, es tecnología Facebook y con lo tanto bueno pues el futuro yo creo que es muy despalentador y muy ilusionante.